¡Gol! 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 De Jefferson Farfán Gol de Alianza Lima La ganó en el área Jefferson Farfán El retorno que soñaba el hincha de Alianza El retorno del 10 de la calle El retorno de Jefferson Farfán para poner Arriba Alianza Lima en el Alberto Gallardo Gana Alianza con gol de Farfán ¡1 a 0! Era oro cualquier pelota parada Que pudiera encontrar Alianza En la anterior había sido un córner Esta vez es un tiro libre Que el hago se ejecuta muy bien Farfán que tiene la capacidad de desmarcarse Se saca la marca de Cosío Que había señalado bien tan que era el que lo tenía agarrado Y después el frentazo a la red del costado Lo fue a buscar con toda la determinación del mundo El cabezazo es perfecto Y Jefferson zambulléndose en el segundo palo En una pelota parada Lo encuentra Alianza en el momento más difícil del partido Con uno menos Y mejorable el retorno de Jefferson Por eso no ¡Gracias! ¡Gracias!